¡Ay, te río! Bueno, no, no. Ya aquí están las servilletas, po. Gracias, cabrón. Oye, ¿por qué aprovechando el bolito no me traes unos facitos para las chelas, Karen? ¿Sabes qué? Me tienen un poquito guadona con la cuestión. Yo no me llamo nada, Karen. ¿Por qué me dicen Karen? Yo me llamo Claudia. ¿Ustedes están sordos, ah? Viejo, ¿qué onda? ¿Por qué Karen? ¿Karen, po? Ya, ¿cómo no cacháis? ¿Karen? ¿Karen Plea? ¡Karen Nana! ¡Karen Plea Domestika! ¡Karen! 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 ¿Qué? ¿Y tú, oye, tú piensas volver con tu ex ahora que tiene este arresto domiciliario? Mira, no sé. No, no, no me ensucien la cosa. Sácate los zapatos. No sé, porque estoy bien confundida porque se va a ir a vivir con la Loguiza. No. ¿Por qué no te puedo creer? Sí. Lo único que me tranquiliza es que la Loguiza no quiere nada con él. Lo hace por la pura niñita, por la Megan nomás. Bueno, sí, pues es que la verdad es que uno a veces tiene que hacer cosas por los hijos. Sí. Mira, ¿sabes qué? A mí me encanta que esté ahí en la casa la Loguiza porque eso quiere decir que no van a ir los buitres tan seguido. Te da una vuelta. Te subí acá. Qué linfome. Linfome, tío. Te subí acá. Sube por el chorro el tiro. No le da la mano, se me da el codo. Ay, menos mal que me liberaron rápido. Voy por mis cosas y nos vamos. ¿Puedes decirle que no salte en los sillones, por favor? ¿Pero por qué no le dices tú si ya tienes la autoridad para hacerlo? No, pero él sabe todavía que yo... No sabe, pero quizá esta es la instancia perfecta para contárselo. Pipecito, mi amor, venga. Venga para acá. Claro. Lo que pasa es que el tío Luis Felipe tiene algo muy importante que contarte. Eh, sí, sí, claro. El niño, el Pipe. No puedo, no puedo. Sí, sí puedes. Ya. ¿Qué pasa, mamá? Mira, lo que pasa, mi amor, es que Luis Felipe es tu papá. Ya, pues cabrón, yo... Yo mejor me voy a echar el pollo, ya, porque igual es tarde, así que me retiro. Ah, no, pero Claudita, ¿por qué mejor no te quedas de acá? ¿No te tinca? O sea, ¿conmigo? No, pues no, pues nada que ver. Pues si, no sé, esta pieza es de ustedes dos, pues ustedes hay que duermen juntos, no, nada que ver. Ah, bueno, pero el Freddy se puede ir a dormir a la pieza alojado y nos quedamos los dos acá, ¿no es cierto? Está en buena onda. No, no, chupito, yo no quiero armar a Tau, así como, no, de verdad que es mejor me echo el broyle, yo, yo no sé, que es que se puede prestar como para confusiones, porque aquí quedarme en la mansión con ustedes dos, no sé, vos. Puede prestarse para un malentendido. Pero, Claudita, Claudita, tú eres mi polola, o sea, es cosa que llamé a tu mamá a Liga y que te debe quedar conmigo y punto. Mucho trombo que la verdad de la milanesa, así como, para serte sincera, yo, como que me complico igual. Sí, ya no soy porfiado, Caratón, y si la Claudia tiene razón, mejor que se vaya. Bueno, ¿y por qué va a ser mejor? O sea, no, amiga, es que a ti te da lata, hijo. Lata, así, lata como del verbo lata, no, pero, pero yo estoy solo. Ya no me mirís con esa cara, si no te quiero dar pena, Caratón, y mira, estoy solo y de repente da lata que cueste en plata frente a los pobres, po. Bueno, ¿y por qué no te fuiste con la Martina, entonces? Y con esos cuicos prepotentes, vos estás chalao, estás enfermo, el chape, Nica. Oigan, cabro, igual yo les quería dar las gracias a los dos, po, porque se portaron súper bien, así los dos me defendieron. Así que gracias, po. Eh, ya, pues entonces yo, yo me voy, pues ya, eh, Trumpito, me vayas a dar una pena. Te acompaño, sí, pero yo te voy a ir, o sea, yo con este te voy a ir a dejar al paradero. No, o sea, no, no, yo, yo, yo prefiero que no, no, ¿para qué se van a armar atados por mí? Bueno, Trumpo, déjame afuera nomás, ya, ya, pues yo me voy, gracias por todo, chao. Chao. Oye, eh, cuídate. Chao, chao. Chao. ¿Mi papá, él? Sí, y por eso tú te llamas Felipe. ¿Por qué no le das un besito? Un poco de respeto, soy tu padre. Vaya a los sillones, mi amor, mejor. Ay, mi amor, le encantaste. Yo lo conozco, se le notan sus ojitos. Sí, ¿tú crees? Yo creo que le doy un poco lo mismo. No, no. Lo que pasa es que tienes que darle tiempo que se acostumbre. Lo que yo quiero saber es dónde vamos a vivir. ¿Vivir? Sí. Bueno, en mi departamento nuevo, en Vitacura, supongo. Esto es un sueño para mí. Ay, mi amor. Sí, sí, debe ser un sueño. Voy por mis cosas y nos vamos, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que te pasa, gilado? Nada, nada, tuve un sueño raro, nomás como que todavía lo estoy viendo, no te preocupes. Uf, déjate de ver cuestión y duérmete. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? ¿Cotapo? ¿Qué hace acá tan temprano, hombre? La verdad es que vine un poco antes porque quería hablar unas palabras con usted, profe. Bueno, tomé asiento, dígame. Gracias. Bueno, realmente quiero hacerle una pregunta, pero es un poco rara. No hay preguntas raras. Dígame. Bueno, yo quería saber si usted... Eh... ¿Es casado? ¿Va? ¿Y estos zapatos? ¿Y estos zapatos? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué querés saber eso? Ah, curiosidad. Ah, qué divertido. Tus compañeros siempre me preguntan si bailo reggaetón, dónde vivo, qué equipo de fútbol me gusta, pero nadie me había preguntado una cosa así. Bueno, ¿pa' qué idea que soy original? Bueno, yo soy viudo. Ah, chuta. Perdón, no sabía. ¿Y hace mucho? Hace un tiempo. Tampoco tengo hijos, así es que para bien o para mal, todas mis energías están puestas acá, en el liceo. Ah. Bueno, con razón sus clases son tan buenas, por profe, si se nota que le pone Wendy. Ah, a propósito, mi mamá le mandó esto. ¿Qué cosa? Es, ahí está, un pedazo de torta. Lo hizo ella con sus propias manos. Gracias, y... No tenía para qué molestarse. Bueno, es que dijo que se acordó usted de la reunión de apoderados, de todas las cosas que usted dijo, de cómo vivió la conversación, no sé. ¿Ella te dijo eso? Sí. Ey. Tengo una sola duda, ¿cuál de tus dos mamás me mandó el pedazo de torta? ¿Fue Virginia? Ah, no, 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 fue Eloisa, mi mamá biológica. Ah. Bueno, dile que muchas gracias, que es muy gentil y que es una linda persona. Ya, en su nombre, por favor. Bien, permiso. Sí, sí, adelante. Apagamos la luz. Ayúdame. Nos sacamos la ropita. Corrión, ¿qué estáis haciendo? ¿Pero qué onda? Rusio, socio. Eh... Freddy, por favor, sal de mi pieza. No, es que... Es que este numerito sí que yo no me lo esperaba. O sea, vos, Corrión, con mi hermano, con la Julieta que tenía en la cabeza aquí, está enfermo el chape. Tranquilo, hermano, yo te puedo explicar. No, no, tienes nada que explicar, Freddy, por favor, sal de mi pieza ahora. Sí, yo voy a salir, pero vos levántate. Ya. ¿Por qué querí que te traiga desayunito a la cama? No, no seas así, hermano. No me digáis, hermano, porque ni tú, ni tú, puedes ser mi hermano. Pero sí, una forma de decir, nomás. Freddy, fuera de acá. ¡Fuera! El amiguito, ¿ah? Florsfly. Hermano, ey, no es lo que tú pensas. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Me quedó claro. Ustedes estaban en una reunión de trabajo, ¿ah? Mamá, mamá, llegó, llegó. ¡No, no, no, no! 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 Amiga, encomiéndate a la Divina Providencia, al Puleto, a quien quiera. Nos tenemos que encomendarnos nosotros también y todo el barro, porque el olor a azúcar se siente de acá mismo. Sí, ya, cómete un poco. ¡Uy, que me pone el color! ¡Papito! Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. ¡Papito! Mi princesita encanta. ¡Ay, papito! Encantado, Cucuí, de vuelta por fin, por fin en el hogar. ¡Ay, papito! Ojalá es que el ruso no se enoje tanto con nosotros más, por mi renida. ¿Se ha creído venir a pedirme explicaciones a mí, por favor? Bueno, se cree en lo que es nomás, ¿po? ¿Tu hermano? No, él no es mi hermano. Además, yo soy mayor de edad. Un niño no tiene por qué venir a decirme lo que yo tengo que hacer. Ya, pero tampoco te pongas a decir que ché es mi amigo. Pero sí es verdad. ¿No te diste cuenta el tonito que agarró desde que se vino a vivir a esta casa? Te trató como si no fueras digno de estar conmigo, Rodrigo. Bueno, pero yo le voy a demostrar a él que yo sí soy digno de ti. Tú no tienes que demostrarle nada a él. Mira, Julieta. A él no, a ti sí. Tú eras una princesa, ¿cachai? Tú te merecías un príncipe azul y yo voy a hacer todo lo posible por estar a la altura de usted, pues. ¿Y qué vas a hacer, ah? ¿Vas a comprar un título de nobleza? No, no lo voy a comprar. Voy a estudiar administración de empresa. ¿En serio, Rodrigo? Sí, pues. Es que lo que pasa es que desde que tú me dejaste así como a cargo de nuestra empresa de los eventos, yo siento que necesito saber un poco más, ¿cachai? Me falta sabiduría más, ¿cachai? Igual no lo voy a hacer porque además que tú eres una mujer súper inteligente y yo tengo que estar a la altura tuya, po. Pero igual estudiar es caro y necesitas tiempo, dedicación. No importa. Dedico tiempo, lo hago igual. Yo por ti soy capaz de hacer hasta lo imposible, ¿cachai? Eso sí, me tienes que echar una manita porque yo soy medio que ese palo, ¿no? Lo aprendo rápido. Yo te voy a ayudar, Rodrigo. Ya, po. Pero tú esto no lo tienes que hacer por mí. Claro que sí, po. Claro que lo hago por ti. Yo quiero que tú estés orgullosa de mí, Julieta. El hombre que esté contigo tiene que ser un hombre jugado. Un hombre que sea capaz hasta de dar la vida por ti si es necesario. Y yo soy capaz, po. Chao. Me tengo que ir. Ya. Chiquitita. Chao. A vos parece que se te olvidó que la puesta gilá que hicimos con la Julieta ya no corre. Ya quedó en el olvido. Chao. Sí, Ruso. Sí, yo sé, hermano. Yo te puedo explicar lo que pasó, pero... No, no, vos no me expliquís nada. Aquí el que te va a explicar soy yo. Mira, yo quiero que sepáis que vos no herís un hombre para mi hermana. Papito. Bueno, para quitar un poco aquí, pero lo que hiciste es como quien dice... Ah, ah, este... Como encadenado, amarrado en el sistema del gobierno, porque ando con este relojito más... Márcate, ubico. Señora, le hago entrega del reo que gracias a su brazalete va a poder ser monitoreado permanentemente. Con cuidado, ¿eh? Firme acá, por favor. Firme aquí, por favor. Yo la firma acá. Esa cuestión. Ojalá que te tengan siempre aquí. Sí. Aquí, con el ojo. Sí, perfecto. ¿Aquí tengo que firmar? Ahí, papá. Ya. Oiga, ojalá que no se le acabe nunca la pila esa cuestión. Porque, ¿sabes qué? Este es re pillo. Si una vez se hizo pasar por muerto de pillo, ¿qué es? Sí. No, Cuki. No seáis desconfiada, Cuki. Ya. No se preocupe, señora. Eso no va a suceder. Lo vamos a tener en pantalla permanentemente durante un año. Así que a la primera falta se le quitan todos sus beneficios de una. Ah. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Monitoreado, Diana Teres. Bien monitoreado. Gracias. Muchas gracias. Chao, broca. Gracias. Vamos. Vamos. Relájese. No va a pasar ninguna cuestión otra vez porque yo estoy en campaña de ser una persona honesta. Y además que yo hablé personalmente con el ministro y me quedaron claritos los derechos y los deberes. Ay, ¿qué te apuesto que le choreaste en la valletera al ministro, po? Muy bien. A ver, ¿a quién te compraste vos ahí arriba? Dime, ¿a quién te compraste? ¿Te digo algo? Hasta aquí nomás te llegó la cuestión. Hasta aquí nomás. Ah, sí. Uy, usted es ladrón. Oiga, aquí no, aquí no. Ya me hagas de telefónica. No, aquí no. Por favor. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, hermano, o sea, Rucio, te desconozco. ¿Por qué me habláis así? ¿Así cómo? No le pongáis color. ¿Así cómo? A ver, ¿así cómo? Así, po, Rucio. Como un cuigo que no quiere un flight en su casa, ¿cachai? Como un cotado. No, o sea, es que bájate del poni. Esa cuestión... Esa cuestión sí que no. Ah, yo te estoy hablando como amigo que soy tuyo de toda la vida. Si te digo que la Julieta no es pa' vos es porque vos tampoco eres un hombre pa' la Julieta y punto. ¿Y cómo vos con la Martina, Lucio? ¿Cómo vos con la Martina, loco? Yo no me meto en tu relación, hermano. Es la misma historia. No, 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 no. No, 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 no. Vos te sabías el cuento de la cosa y estas cosas son dos cosas distintas. ¿Está bien? Sí, me lo sé, po, hermano, pero es que no es distinto. ¿Sabés por qué? Porque cuando dos personas se quieren, cuando dos personas tienen una relación bonita, hermano, las clases sociales desaparecen, po. ¿Sabés qué más? No te tengo que dar explicación a vos, loco. Chao nomás. No, no, no. ¿Sabés qué? Para, porque este asunto a mí me corresponde. A mí me llamaron. ¿Sabés qué? Yo no quiero que vos sufráis, Gil. ¿Sabés qué, Rucio? Si yo sufro o no sufro, es problema mío. Lo único que importa es que con tu hermana nos queremos. ¿Estamos? No, nos queremos. Nos queremos. Pero, Gorrión, nos queremos. ¿De dónde? O sea... Vos, la dura, la firme, la de hueso, la de mármol, pensáis que una mina como la Julieta te va a querer a vos. ¿Y por qué no? A ver, Gorrión, ¿cómo te lo explico? O sea, en este mundo, el que puede, puede, y el que no, aplaude. ¿Y qué tenés que hacer vos? Puro aplaudir, por Gil. Si a la Julieta le gustan los minos con plata, con auto, con pogrado, con magister, con todas esas cuestiones. ¿Y qué importan esas proyecciones? ¿Qué importan, Rucio? No importan. ¿Y sabés qué más? No seguís metiéndote donde no te llaman, hermano. Yo no quiero tener problemas contigo, Rucio. Conmigo no te irá bien, vos seis, ¿cierto? Además, ahora con tu hermana somos compañeros, estamos juntos. Y yo le voy a sacar a Luis Felipe a la cabeza. Y ella, de paso, me ayuda a estudiar, por loco. ¿A estudiar? ¿Corrión? Sí. Vos quedaste pegado en kinder. No he sacado ni cuarto medio. Bueno, pero lo saco, por Rucio. Saco el cuarto medio, por loco. Y además voy a estudiar administración de empresa, amigo. ¿Y sabés qué más? ¿Te guste o no? Tu hermana, la Julieta, me va a ayudar a hacer las tareas. Ahí nos vemos, cuñado que tapo. Ya. Aquí, entran, papá. Aquí te voy a presentar tu pieza. Esta es tu pieza y aquí vas a dormir vos. Qué lindo vos. ¿Cuántos años que no tienes una cama para mí? Mira, papá. Aquí está tu pijama. ¿Ah, para mí? Sí, lindo, ¿no? Sí, suavecito, sí. Oye, el cepillo de dientes te lo dejé en el baño. Ah, ya. Unas pantuflas para que no se te enfríen los pies en la noche. Mira. ¿Qué pasa? Y el hisopo para que te afeites suavecito. ¿Qué pasa, princesa? Te demos un besito. Gracias, gracias. Bueno, esa fue la parte bonita. Ahora a mí me toca la parte fea, la parte ingrata. Dale, cuqui, soy todo oído yo. Ya. Como tú vayas a dormir en esta pieza, yo no quiero verte gateando porque si no te pillo y te forro. ¿Te quedó claro? Sí. Salís gateando de acá a la casa. Ay, mamá, pero si mi papito no va a hacer nada. No, porque mi cuqui está en ese respecto y en ti que está tranquila, no va a pasar nada. Bueno, la otra cuestión. Como tú estás cumpliendo condena aquí en mi casa, no te las vaya a llevar nada a pelar. O sea, vayas a tener que cooperar. Sí. Vayas a tener que lavar, hacer aseo profundo por lo menos una vez a la semana, cocinar y el planchado me lo dejáis a mí porque no te la hago yo en la semana. ¿Qué excusa? El fin de semana lo hago yo, pues. No, si este tono está bien, me parece justo, ¿de acuerdo? Sí. Ay, lindo, mi papito, lindo. Y la otra cuestión, que no se te olvide que si estáis aquí es única y exclusivamente por la Megan. No es ni por el brazalete, ni porque soy el reo símbolo, ni que por ninguna de esas cuestiones. Es solamente por la Megan. Así que al primer contoro que te mandí, ya sabéis, ya cascando por fuera. De acuerdo, mi sargento. Sí, Adiós, ¿qué es lo que te está pasando? Que te están callados, que a todo conformes, que te comieron la lengua los ratones, las gatillas en la cárcel. No, 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 Juki, lo que pasa es que no quiero hablar. ¿Para qué voy a hablar si las palabras, en estos casos, pesan menos que un globo? O sea, yo quiero demostrar lo que voy a hacer. ¿Para qué hablar? O sea, ¿que te quedó clarita la cuestión? Sí, completamente. Y te quería decir, Juki, que gracias, muchas gracias de corazón a ti y a las dos, ya. Se pasaron. Ay, lindo, mi papito. Pero, ¿cómo? O sea, que dormiste aquí, con el morenito. ¿Te dormiste loca? Pero, ¿qué tienes de malo? Tú misma me dijiste que tenía que sacarme un gustito. Sí, claro, pero sacarse un gustito, ya te ha sacado dos gustitos, quizás cuántos más te va a sacar. Eso ya va a ser goloso, ¿no? No, mamá, no se trata de eso. Rodrigo es un tierno. Además, él me quiere ayudar para que me olvide de Luis Felipe. Y justamente eso es lo que necesito. Luis Felipe, oye. Qué cosa más increíble, Luis Felipe, que haya sido el papá de este niñito seis años. Yo jamás, ¿para qué jamás me lo habría imaginado? Yo me imagino que tú ya no vas a insistir más con él, porque... No, ¿cómo se te ocurre, mamá? Sería como si tú volvieras con el papá, imagínate. Claro. Mamá. ¿Por qué tienes esa cara? No me digas que quieres volver con el papá. No, 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 no. No, a ver, o sea, no es que yo quiera volver con tu papá, pero parece que le voy a tener que pedir que vuelva. Pero mamá, te volviste loca, ¿qué te pasa? No, pero que sí, a ver, Julieta, entiendeme, por favor, yo sé, yo sé, sé todo lo que me va a decir, pero escúchame, no, en serio, por favor, escúchame, que empieces a hacer Guau, escucha, mira, lo que pasa es que la gente ya se está dando cuenta que tu papá está durmiendo en un hotel y que parece que entre nosotros ya no, 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 no pasa nada y que hay rumores de divorcio y eso nos puede afectar a nosotros con el juez. Con el juez. Con el juez, seguro, mamá, no seas mentirosa, esas son excusas para volver con él. No, no, ¿cómo se te ocurre? Yo lo hago por ustedes, es decir, por los niños, ¿me entiendes? Pero yo a tu papá, a tu papá, yo no lo perdono. Ya, y entonces, ¿cómo quieres volver con él? Pero si es que yo no quiero volver con él, o sea, me, a ver, Julieta, que me confunde, me da que explicarte, de hecho, o sea, la idea es que, es que con tu papá vivamos juntos, pero separados, o sea, como una pareja que está separada, ¿entiendes? Pero bajo el mismo techo, entonces así los niños no se darían cuenta de que hay problemas y bueno, la gente tampoco se daría cuenta. No, 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 pero que eso es lo más ridículo que yo he escuchado en años. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre ubícate? Estamos en el siglo XXI. Bueno, ¿y? O sea, nadie te puede juzgar porque estás separada de Máximo. No, no, no. Por supuesto que la gente me va a juzgar. Olvídate cuando llegue el momento de los que hubo. Olvídate cómo se pone la gente, ¿no? Si la gente es terrible. Además que las apariencias son importantes. Olvídate, mamá, por favor. No me vas a decir que tú eres capaz de sacrificar tu felicidad por el que dirán. No. Mira, Julieta, como dice el refrán, ¿cómo es que dice? Es que la... Ah, que la mujer del César tiene que ser del César y también tiene que parecerlo. Bueno, una cosa así. Oye, ya, 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 ya. Bueno, ¿ya sabés todas las cuestiones que tenés que hacer, pues, Chuchoca? ¿Ah? Tenés que barrer, tenés que cocinar. Todas las cuestiones que yo te dije. Ya, 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 ya. Oye, papá, ¿y qué hay así? Voy a empezar a parar en la vereda, pues. Oye, Chuchoca, tú cuando entraste a la cárcel, ¿qué te pasó? ¿Te pegaste en la cabeza? No, no, no me ven en ninguna parte, porque lo que pasa es que yo adentro de la cana me di cuenta de lo rico que es la vida en familia, pues. ¿Sí? Sí, porque se me había olvidado ya, pues. ¿Sabés que yo ya conozco todos tus personajes, Chuchoca? Es la que me gusta cuando me decís Chuchoca. No, nunca me dejáis terminar de decir una frase, ¿o? ¿Vos te creís que vos me ibas a hacer pasar gato por liebre a mí? ¿Qué te pasa, pues? Yo estoy cambiado, yo no estoy nada loco. ¿No? ¿No? Claro, como si hubiera sido alguna vez muy puerto, vos. Ya, ya, ya. Vamos, vamos, con el que yo. Chao, mi amor. Chao, papito. Te quiero. Chao, yo también, mi princesa. Y ponga atención en clase, ¿ah? Ya. Chao. Chao. Muy bien, César. Sigamos con nuestra clase. Eh, ya, Miss. Oiga, pero, ¿sabes qué? Eh, 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 tengo... Tengo dudas. ¿Tienes dudas? Sí, tengo dudas. Lo que pasa es que es por... Es por su apellido. Yo quería saber por qué. Suazo y Suanzo. Bueno, César, eso pertenece a mi vida privada. Ah, perdón. Pero como tú me caes muy bien, yo voy a contártelo. Ah, ya. Ni nacer en Kentucky. Pero mi padre es de Puerto Rico y mi madre es de Canadá. Por eso los apellidos y por eso yo hablo español. Ah, por eso. Ahí está. ¿Ves? No era un gran misterio. No creo. Porque las mujeres siempre son un gran misterio. Ok. Para esta clase veremos partes del cuerpo. ¿Cuáles partes? Bueno, todas sus partes y su traducción al inglés. Para comenzar... Cabeza. Ah, cabeza. Dice, head. Repeat after me. Head. Head. No, no. Head. Head. No, debes abrir un poco más la boquita. Head. A ver, ¿cómo? Head. 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 Muy bien. Nos estamos acercando. Sí, pero nos estamos acercando, Caleta. Otra parte del cuerpo es leg. Ah, ¿y cuál es esa parte? This is leg. Oiga, qué bonita esa parte. ¿Y cómo se dice? Leg. Bueno, son dos, así que se dice legs. Ah, legs. Sí, son dos legs. Y bien juntitas, claro. Una lava la otra y hasta el suelo. Oiga, que tiene suerte usted, bo. Sí, tengo dos. Sí, vos, dos. Sí, una de Canadá y otra de Puerto Rico. De la mamá y del papá. Canoida. Recuerda que entre Canadá y Puerto Rico está Estados Unidos. No sé, pero no sé. El sueño americano. Ok, ok. Bueno, vamos a dejar algunas partes del cuerpo para la próxima clase. Eh, ¿qué parte? Eh, falta traducir brazos. Eh, cuello, boca, pechos. Yes, yes. Ok, it's time to go. Bye, bye. Ay, qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa a mi camión. Qué le pasa, qué le pasa, qué me arranca. Con tan buena... Si un desconocido te regalas flores, ese soy yo. ¿Y quién sería? ¿Yo? ¿Tú? ¿Pero qué estás haciendo aquí? Oh, yeah. Oh, yeah. Papito. Hola. Ay, bien, qué bueno que me viniste a buscar. Vamos. No, Megan. ¿Qué? No te puedes ir con él. No. Pero, ¿cómo, tía? Si yo soy su papá, ¿no? Lo siento, Megan. Muy papá tuyo será. Pero un reo no se puede llevar a nadie de esta escuela. ¡César, parra! ¡Ven! ¿Qué pasó, mi hijita? ¿Estás con contracciones? Se pelaron los 40 palos que habían adentro de la maleta. ¿Qué? ¿Y tú? Nosotros tenemos que hablar, Freddy. ¿No fuiste al colegio? No. A ver, sácate los lentes. Te fuiste de carrete toda la noche con esos cuicos clasistas. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor... ¿Egenia no da su brazo a torcer? ¿Y qué machaca por el asunto de que estoy enamorado de la Luisa? O sea... Máximo, por favor. De todas las mujeres que han pasado por tu vida, ninguna te ha movido el piso como Luisa. ¿Y qué puedo hacer con eso, a ver? Tú eres el galán de este holding, así es que supongo que sabrás qué hacer con lo que estás sintiendo. Usted ya me ha hecho suficiente daño ya. Me quito a mis hijos. Así que ¿sabe qué más? Desaparezca mi vida. ¿Usted sabe que yo no puedo hacer eso? Claro, porque su ego de macho lo tiene muy herido. No, Luisa, no es eso lo que me pasa. ¿Ah, no? No. Lo que me pasa es que... Lo que me pasa es que... es que yo te amo.